Bienvenidos a la segunda parte de Fantasy Riders 2 que ha salido hace poquito. Vamos a abrir lo que sería la segunda parte de esta caja, tenemos 25 sobres. ¡Guau! Lo ves así y como que es súper bien, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápido porque el anterior vídeo, o sea la primera parte, luego os pondré un link para que podáis verla, duró sus 13 minutos, con lo cual voy a pasar las cartas pues mejor, más rápido. Al final... ¡Oh, qué bonito! Nube de tinieblas. Al final de este vídeo vais a tener el ratio del número de cartas que hay. ¿En una caja? Os lo dejaré como en una imagen, o sea no vamos a contar porque si no, menuda locura. Incluso os voy a dejar las repes que sale si compráis una caja. ¡Pergaminos arcanos! Esta no la tenía. Gigante de los océanos, eso sí, esta es carta... ¡Guau! Titanio. Invocan enjambre, preciosa. Plata. Perfecto. ¡Guau! Empezamos bien, empezamos bien. Que... La verdad que el material... Sí, eso os iba a decir, que las cartas vienen un poquito así como de aquella forma. A ver que se enfoque. Mira este tía. ¡Qué miedo! Oni. Oh, teócrata. Es que fijaos en esto, ¿eh? Es que no puede ser. Leopardo muteado. ¡Guau! Legendaria, maja. ¡Holi! Titán. ¡Uy va! Me he puesto hasta nerviosa y todo. Vale, y luego tenemos una de plata. Y esta... Entiendo que también viene jorobada. No, pues esta viene un poco más decente. Perfecto. ¡Guau! Pues nada, tenemos ya una legendaria en la cuenta. Así que... Genial. Esta teócrata. Madriguera, clériga... Buah, es que sobre todo es la carta del final. Sí. Pero bueno, normalmente las buenas vienen aquí. Bronce y oro. Claro, las de oro y bronce o plata van a estar todas... Esto es una caca. A ver... Esto se podría ir enfocando cuando saco el sobre ahí en primer plano, ¿no? Ahí. Espadachín. Cíclope. Gatolince. Tenemos un búho gigante. ¡Olé! Acero. Buenísimo. De nablo sagrado. Normalmente las de acero suelen ser objetos. Y luego una de bronce. Ballestero rider. Pues nada, va a nuestra cuenta particular ahí atrás. Vale. El oso pardo que ya lo tenemos. Bueno, este es precioso que creo que también lo tenemos. Reper. Detrás de... ¡Ay, madre mía! Otro más, pero hola. O sea, a ver. Estos sobres son un poco una sorpresa. Este también. Está repe. Y luego tenemos uno de bronce, zapado rider y una de oro. El duele está. Vale. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Clériga. Tarasca. Águila encantada. Por el final tenemos una trovadora. Pues bien. Y... Y... ¡Una de titanio! ¡Wow! Formación de combate. Súper bonita y una de bronce. Saqueador rider. Otra de titanio, ¿eh? Hombre, si viene el mismo ratio que en la primera parte, pues no va a estar mal, la verdad. Sigilo. Forro blanco. Palacio de los espejos. Tenemos vías de los bosques. ¿Vías pone? Sí, vías. Sí, vías. Bronce. Bronce y oro, ¿no? Y oro. Vale. Otro sobre. Hombre, tener los ayudas abiertos. Pues sí, la verdad. Porque tus sobres son un poco... A ver, hay. Troll. Visión del futuro. Me recuerda un poco embrujada, si son. Ercinian. Y tenemos uno de plata. Ballester o rider. Y uno de oro. Yepa. Tarasca. Oso pardo. Caza recompensas. Este creo que no lo teníamos. Otro ogro. Ogro creo que nos ha salido como un millón. Plata y oro. Un conejote gigante. Va. Wow. Armería. Que creo que nos salió en una apertura. Creo que en la del megapack de lanzamiento. Palacio de las profundidades. Muy guay. Me encanta. Wow. Platino. Ahí está. Un troll. Y luego uno de bronce. También muy bonito. Bueno. Pues nada. Otro de platino. Creo que en uno nos había salido platino. No. Y ahora no. Va. ¿Qué tenemos por aquí? Sigilo. Zorro blanco de nuevo. Eso ha salido como antes. A mí es verdad. Es el mismo sobre. Palacio de los espejos. Duelista. Este creo que no, ¿no? No. Buah. Legendario, chicos. Legendario. Madre mía. Gigante de piedra. Y uno de plata. Que este también está repe. Fuf. Qué bien. Qué bien. Pues ya tenemos dos legendarias. En la anterior apertura, ¿cuántas salieron? Dos también, ¿no? Dos creo, sí. Clériga. Tarasca. Pero luego las cartas se parecen mucho. Bronce. Y bronce. Uy, bueno. Probadora. Las cartas se parecen mucho porque luego, pues eso, los riders van evolucionando y al final, pues son las mismas criaturas, pero mejoradas. Entonces, troll, pues no sé cuántas cartas habrá de troll, pero madre mía. Luego tenemos por aquí, gigante de las tormentas, una de plata, cazadora rider y oro. Y el espadachín rider. Bueno, si alguien tiene algún mazo ya hecho de Fantasy Rider, me molaría que hiciesen mazos preconstruidos para aprender a jugar. Eso estaría muy bien, ¿eh? Sí. Si alguien tiene algún mazo, lo puede compartir o lo que sea. Y bueno, y si queréis que lo hagamos nosotras, también decirnoslo en comentarios. Platino. Platino. Guau. Decirlo en comentarios y... Porque la verdad que teníamos pensado en hacer algo de eso. Y así también para aprender a jugar y todo eso. Artemisa. Gigante. Ojo, que hace recompensas. Eso sale muchísimo. Poblado, destartalado. Este no lo teníamos. Plata y oro. Y guerrero rider. Es que se me parecen tanto las cartas. Sí, es que al final como hay tantas... Pues eso. Esta por ejemplo creo que no ha salido. Esa no me suena. No. Maguerrero. Este sí. Sí, ese sí. Pero este es el mega. El otro que no sale. Ves, es que se parecen muchísimo. El otro era micro. Ah, vale, vale. Claro, es que esa es la cosa. Que luego para distinguirlos... Vale, este es el ogro y... Plata. Plata. Bueno, esta apertura está siendo más rápida, eh. Sí, como ya hemos visto... Guau. Este no lo teníamos. No lo tengo. Ya hemos visto más o menos las ilustraciones. Van más rápido. Sí, herbolistería. No, ese tampoco. No me suena. Esa tampoco la tenemos. Probadora. Esta tampoco me suena. Es que como hay tantos trovadores... Oh, platino. Gigante de hielo. Perfecto. Platino ahí, gigante de los océanos y bronce. Vale, vale. Entonces al final igual compensa pillar la caja y luego ya sabéis hacer cambios y demás. Sí, hombre. Yo creo que sí. Sí, porque si no, un tron... Que compensa más la caja que sobresueltos. Plata y oro. Vale. Guau, lancero. Este no me suena tampoco. Y este... Este sí. Este creo que sí. Saqueador. Ay. Me descoloca eso. Octocefalo. Este es el que te decía. El micro. Ese es el que tenemos. Repe. Luego tenemos aquí una de bronce y una de oro. Que este tampoco me suena. Ese no me suena. Zapador Raider. Es un mega. Vale. Naga. Oh, qué bonito. Mira, este no lo teníamos. Zorro blanco. Gigante. Tenemos por aquí... Uro. Este creo que tampoco lo teníamos. Oh, perfecto. Titanio. Intuición natural. Claro, estas cuando salen así especiales no las tenemos. Lógicamente. Y bronce. Y bronce. Que este creo que tampoco. Vale. Ya faltan creo que cuatro sobres, ¿no? Sí. Entonces tenemos plaza comunitaria que creo que nos faltaba. Lagarto gigante. Abrimos por aquí. Valle Estero. Uno de plata. Que creo que tampoco lo teníamos. Y este no me suena. Druida Raider. No, ese tampoco. Vale. Recordad para cambiar. Cogernos por Twitter. Y os pasamos la lista de lo que tenemos repetido. Nos decís lo que tenéis vosotros. Qué bonito. Y por favor que no estén muy estropeadas las cartas. Porque es... Vamos, como es para colección. Que sean cambios así que estén las cartas pues como recién sacadas de sobre. Ah, y otra cosa. Os caben en fundas de Pokémon normales. De estas. Para que no se estropeen más de lo que se pueden estropear. De lo que vienen algunas. Sí, por eso. Vale, quedan dos sobres. Gigante de las colinas. Un naturomante. Druida. Por aquí detrás tenemos un broncorrino. Madre mía. Oh, sí señor. Acero. Estas son las que antes he dicho bolas pues. Botas de viaje. Vale. Estas salieron en el anterior vídeo. O sea que ya tenemos una de acero repetida. Para el que le pueda interesar. Vale. Y ahora de fondo oiréis al perro. Como en cada vídeo que subimos. Si grabamos. Por último. Lagarto gigante. Naga. Duelista. Luego tenemos. Ercinia. Oh. Plata y oro. Plata y oro. Bueno. Perfecto. Hacemos un recuento del ratio que ha salido en lo que es en esta parte. Y luego ya os dejo una pantalla donde os pongo ratios de todas las cartas. Y repetidas también. Para que sepáis saber lo que os podéis haber repetido. Vale. Tenemos. Al final han salido dos legendarias. Que no está mal. Hay un total de cinco. Dos de acero. Que creo que también hay un total de cinco o seis. De platino es lo que más sale. Estos tres nos han salido. Y luego otras tres de titanio. El titanio también sale bastante. La anterior parte creo que tuvo mejor ratio. Así que nada chicos. Esperamos que os haya gustado. Comentadnos lo que queráis sobre la construcción de mazos. Si tenéis. Si queréis que hagamos algún mazo. Que echemos una partida. Y nada. Para los que queráis cambiar. Lo mismo. Twitter. Os dejamos ahí las redes sociales. Y bueno. Pues los que estéis haciendo la colección. Mucha suerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Chau!